Corazón que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das Solo que yo busco en otros besos Te aprendí a querer con tu forma de ser Esa misma que me aleja para no volverte a ver Pero vuelvo y me enamoro con solo verte sonreír Esa misma sonrisa que me motiva a vivir Es que eres lo mejor que hasta hoy ha llegado a mí Sin fijarte en el dinero o talento, solo en mí Y ante quien escuché esto, yo no te miento Porque eres tú la única que me roba el aliento En las noches es por ti que mantengo despierto Por no tenerte a mi lado, ojalá no fuera cierto Y es cierto, me pierdo en placeres que no debo Y muchas veces es por ti que una copa de más bebo Yo solo quiero que se detenga el tiempo Cuando a tu lado me siento y te observo No he perdido el tiempo y contigo lo compruebo Marcas la diferencia y en mi corazón te llevo Tanto así que llegué a enterrar mi propio ego Y sin darme cuenta si caía más en tu juego En donde fui el único que dio más que un todo Y sigo aquí sin entender por qué me dejaste solo La razón que te hice No es fácil respetar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me beso lo que yo busco en otros brazos Mi vida, mi cielo, mi universo entero Son cursilerías que de ti hoy ya no espero Pero esta noche hoy me esmero Junto con mi esfero Para que mañana entiendas que de ti más espero Y disculpa si a esto le pongo más atención Pero es que hoy el hip hop es mi razón Sé que me entiendes Pues lo haces diariamente Y permaneces en mi mente 24 si eres tan sexy Que a cualquiera enloqueces Es por eso que me enojo La mayoría de veces No soporto que otros en pensamientos te lleven Y menos que contigo sea que se eleve Y aquí me tienes Esperando a que me beses A que llegues y me tomes Y de la mano lleves Hoy busco algo más allá Que un juntos para siempre Y hacer de mi camino contigo algo diferente Y aunque sé que para ti Eso no es suficiente Por lo menos quiero que lo tengas muy presente Para cuando reacciones Y decidas creerme Entiendas el porqué Yo ya no quiero verte Por lo menos lo que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Si ya no estás Si ya no estás Me beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que te volví a tener Te puedo respirar Porque me beso Lo que yo busco en otros brazos Que te volví a tener